Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie, say cheese, ey, que se ríen, les piden, les metí, es un VIP, un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamo' a tiran un selfie, say cheese, que se ríen, las que ellas subieron de mí, me gustan mucho las gabrielas, las patricias, los nicol, la sofía, mi primera novia, en kinder maría, y mi primer amor, se llamaba Talía, tengo a una colombiana, que me escribe todos los días, y una mexicana, que ni yo sabía. Otra en San Antonio, que me lloró todavía, y las DPR que toitas son mías, una dominicana, que es uva bombón, uva, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen, con mi corazón, quisiera mudarme con Una loca una mansión, al día que me casas Te envío la invitación, muchachos deja eso titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Pero no hay boda, titi me pregunto Si tengo mucha novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me pregunto Titi me pregunto Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a la coja pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese my baby que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, chacho al diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un totito inédito, eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no. Hazleル, hazle de mí, no te enamores de mí, no te enamores de mí. ¡Suscríbete al canal!